El río Paraná es uno de los grandes ríos del mundo, es el décimo en caudal de los ríos del planeta y las represas, sobre todo desarrolladas en territorio brasilero, modifican los caudales de escurrimiento, pero en un río de esta envergadura lo hacen fundamentalmente con los caudales mínimos, con los caudales de estiajes. No tienen capacidad, la suma de represas hechas por los distintos estados que intervienen en la cuelca alta de regular los caudales de crecida. Los caudales de crecida son asociados a precipitaciones y es propio de estos ambientes, son ambientes fluviales, por lo tanto sometidos a unidad dinámica de escorrentía encausada durante gran parte del año y algunos meses, cada año o quizás cada dos, tres años, afectados por inundaciones naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!